Enrique Guzmán asegura que un doctor le confirmó que Alberto Vázquez se someterá a un trasplante de pulmón y fue por ese motivo que escribió un mensaje en redes sociales el viernes pasado, deseándole lo mejor a su colega, aunque el propio cantante lo desmintió de inmediato. A lo mejor no es cierto, me lo dijo un médico ahí en el hospital, él es el que me habían dicho que él lo iba a hacer, si lo va a hacer qué bueno, y si no lo va a hacer también qué bueno. ¿A qué le mandaría a Alberto Vázquez? Nada, que si lo puede hacer que lo haga, y si no lo puede hacer que no lo haga. Los espero de Jesucristo en Semana Santa. En otros temas, Enrique Guzmán dijo desconocer si Frida Sofía y Silvia Pinal se habrían reunido en días pasados, pues hasta donde él sabe, su nieta no puede venir a la Ciudad de México, pues aún no le otorgan la residencia estadounidense. No sabía, no sabía yo, pero creo que no he visto nada de eso. Me da gusto, pero no sabía yo, supongo que ella no podía venir a México por ahora. Sobre cómo va el desbloqueo de sus cuentas, después de que la Secretaría de Hacienda se las congeló, comentó. Ahí va saliendo despacio como todo lo que pasa, lento como todo el mundo. El cantante fue padrino de las 100 representaciones de la puesta en escena Sugar, donde funge como traductor y adaptador de la misma. Hace 45 años, no canto, vi esta obra en Broadway y quise traerla a México. Mucha gente que sabe mucho de teatro me dijeron que no iba a funcionar. Todavía quiero ver más. Gracias a ustedes por estar aquí, por llevar este teatro. Porque en este mismo teatro, ese día reconocí que producir teatro ha estado un hueco. Y me llevé toda la lana, eran tres pesos. En ese ángulo me costaban 40 pesos los boletos. Pero muchas gracias, buenas noches y quiero de verdad la placa. ¡Suscríbete al canal!